Hola gente, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo video, esta vez para hablar de la Pokédex de Galar. Parece que ya la filtraron todas, son alrededor de unos 400 Pokémon. Y bueno, no vamos a introducir mucho porque tal vez el video se alargue mucho. Vamos a resumir y dar una opinión ligera de qué tal el diseño, quién está bien que haya sido metido, porque ven que recortaron la Pokédex, y pues a quién vamos a extrañar mucho. Me acompaña Alucard, aquí está. ¿Qué tal gente? Es un erudito en Pokémon de las 5 para atrás. Ya, de la sexta y séptima ya me perdí. Así que vamos a iniciar con la lista. Primero con los tres iniciales, Groki y toda su línea evolutiva. Era el changuito que más me gustaba. Me gustan sus dos primeras evoluciones, pero la tercera ya no me gustó mucho. Sí, opino lo mismo. Me gusta la tercera, pero no tanto. Tal vez sí, como tú mencionabas, el tambor está de más. Exacto. Con armas, no sé, los Pokémon se me hacen raros. De ahí es Carbon y toda su línea. Ese nunca le tuve confianza, pero pues no sé qué opinas tú. Y este yo creo que acabó siendo la peor decepción. Bueno, o sea, si realmente su tipo es fuego puro, no va a haber, yo creo que nada rescatable. Pero la primera evolución pues pintaba bien, pero pues no sé. Como ya hemos, bueno, al menos a mí, los Pokémon humanoides no son de mis favoritos. Exacto, ya, pues esta, creo que este va a ser el primer juego donde todos los iniciales son completamente humanoides. Y eso lo tenemos con Sobul, este, que fue el más feo para mí. Le estaba tirando más al primero, pero ya con ver su última evolución no, se me hace horrible, horrible. Desde el principio se me hizo de los más feos, pero pues me lo confirmó la última evolución. Y sí, ahora tenemos al tipo bicho regional, los dos primeros no me gustan nada. Y el tercero me gustó más o menos el diseño, está interesante. Lo mismo, lo mismo siento que, la verdad las primeras dos no me gustan nada, pero nada, 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 de plan nada. Y la última siento que no parece una evolución definitiva, parece como la evolución del medio de algún otro Pokémon. Sí, supongo que está bien para iniciar tu aventura. Sí, supongo que será el típico Pokémon que al 20 ya estará en su máxima evolución. Tenemos a la línea de Bicavolt, que pues yo no lo tuve, no tenía Pokémon y ahora pues es mi oportunidad de tenerlo. Bicavolt es un Pokémon que me agrada, raro que lo hayan escogido a él de entre tantos bichos que hay. Pero me gusta, me gusta que no se vayan tanto a la nostalgia y se traigan cosas también recientes. Y Bicavolt era un muy buen Pokémon. Ahora pues un favorito de muchos desde que salió el primer trailer, sí, su diseño me gustó un montón. Creo que sí lo voy a capturar. Sí, la verdad que es de los mejores diseños que he visto últimamente. De las, tanto de Corviknight como de sus pre-evoluciones, o sea, sí se ve un pajarito que se va haciendo más fuerte. Ah, y las dos ardillas que tú dices que están adorables, pero a mí no me gustan. También bonitas. No sé, a mí sí me gustaron, perdóneme, es que la sonrisa de la última no puedo con esos dientitos. De ahí, ahora sí, el ganador del primer lugar del ave regional más fea. Híjole, no, no, no. Bien, la verdad que esta, al menos para mí, es de las que menos me gustan, o sea, la que menos me gusta. Ni siquiera se ve así como una ave así poderosa, en literal es una paloma. Pero pues, por lo que hemos visto aquí de rápido en la lista, yo al menos no la he visto completa porque sí quise hacer un reaccionando. Pero vemos que no está ni Staraptor ni Pidgeot, así que este, pues creo que es lo malo. De ahí pasamos a Nidkit y el zorrito, pues supongo que va a ser fuego siniestro. Pues sí, fue un diseño acetal, se ve raro, ahora que veo el último tiene como bigotes. Supongo que el tip, el tip de Teebul viene del ladrón, así que supongo que, no sé, a lo mejor está pasando a la exploradora y nunca nos dimos cuenta. Puede ser. Ahora, este, Zigzagoon, que está bonito, sus primeras dos, pero en la tercera vuelven a atacar los furros. Sí, Gulu y la cabra esa, bueno, Gulu está bonito, pero no, ni siquiera sé qué tipo puede ser, normal supongo. Tal vez normal. Lothar, Lombra y Ludicolo, bueno. Eh, pues, está bien, estos tríos, tanto el de Ludicolo como el de Shiftry, pues fueron exclusivos uno en Zafiro y otro en Rubí, así que pues metían a uno, tenían que meter al otro. Y pues, nunca destacaron mucho, pero bueno, Ludicolo sí, pero pues, bueno, nunca me agradó de todo su diseño. ¿Crees que cada uno sea de una versión? Sí, 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 eso sí te lo aseguro. Ah, ok, hay que ver, o hay que comentar en los siguientes y cuál creemos que sería. Por ejemplo, yo le voy a que Shiftry será de, este, de espada. De espada, sí, tal vez, sin de lógica. Claro, la lógica se la pasan por donde quieran. También, eh, la tortuga de, este, a Lola y su posible preevolución, porque que yo sepa hasta ahorita no tenía preevolución. Sí, yo no, yo no me acordaba, gente, pero, este, está bonita, me agradan. Está chistosa. Jumper y Bol, Bolton, eh, sigue sin gustarme mucho. A mí Jumper sí me encanta, Bolton, pues está decente, pero me quedo con la preevolución. Piedra eterna. De ahí, eh, el conejo, que, pues, espero esté adelante el Old Pony y no, porque pusieron a este. Sí, la verdad es que uno es de los que te dan los diseños más agradables, pero, no, no es del, no es muy malo. O sea, es un Pokémon decente para la aventura. Suponemos, gente, que estos Pokémon que están al principio serán los que te encontrarás en el primer tercio del juego. Bueno, son Pokémon, pues, no muy destacables, algunos solo con dos evoluciones, algunos que evolucionan muy rápido. Sí, es posible que puedan ocupar estos Pokémon para, este, ser esclavos M.O. Sobre todo, tiene cara la ardilla de que va a ser el esclavo M.O. Sí. Y la cabra, eh. Y si no me equivoco, aquí es donde nos dimos cuenta la primera vez que nos estábamos grabando. Si llegaron a este punto del video, ya lo habíamos grabado antes, pero un cierto animal no le dio a grabar. Yo creo que Manetri va a estar en la espada y Galbantula en el escudo. Sí. Son conjeturas, gente, la verdad es que nos estamos columpiando aquí. Vultix y Growlite, supongo que igual va a ser otro par. Lo mismo, yo creo que otro par. Ok, de ahí tenemos a, de esos típicos Pokémon que la gente dice que Pokémon se quedó sin ideas. Sí, es un heladito y luego dos helitos pegados. A mí me parece, no me gusta, pero me agrada, o sea, no me da, no siento feo al verlo. De ahí la línea de Mazmowine. Me gusta, siempre me ha gustado su diseño. Sí, Mazmowine es como que siempre me gustó. Aunque su typing tal vez es muy débil, pero sí, siempre me ha gustado Mazmowine. De ahí la línea de Glalli y Frostlass, ¿estos me gustan? Estos me gustan, me gusta que le hayan metido. El que sí no me agrada es Balto y y Cleidon. No, nunca me gustaron. Con una agüita se mueren y ya. Sí, con agüita, con hielo, con algo dark, con algo fantasma. Golet, este, me gusta su diseño, pero nunca lo ocuparía. Sí, es muy lento, pero Golut está bien, el diseño está padre. De hecho, creo que en el tráiler sale así como en tamaño gigante, ¿no? De Natu, ese sí, no, siento que no debió haber estado. Es que volvemos al mismo problema. Según yo veo en la lista, faltan como muchas aves. Sí. Y Natu no creo que sea de los que más pidieron. El que sí hubiera pedido es, este, Bigware. Me gustan sus dos, están bonitos. Están bonitos, no me adores. Snowbird y Amobasrow, están padres, está bien que estén, me gustan. De ahí tenemos a la línea de Tyrow. Pero, pues bueno, creo que Canto. Está bien, está bien, pa' que le marea. Sí, Canto tiene que estar, manifestarse de alguna forma. Canto y Yoto. Porque pues trae gente, la nostalgia vende. De ahí, las tuercas esas, no. No, este sí se lo pueden haber ahorrado. Ese sí se lo pueden haber ahorrado. De ahí tenemos a la waifu que tenía que estar a fuerza. Sí. Esta me quedé metido en guardia moriga del Night. Aunque, pues ya no tienen mega, eh. Según Nueva Berméas, así que. Pues no sirven, pero siento que Game Freak sabe lo que los fans sienten por Gardevoir, así que. Chale. Marranos. Gusto culposo. Cherubi y Cherrim, sí, estos tal vez no debían estar. Ese sí nunca me ha gustado, el de la rana. ¿No? No, a mí sí me gusta. Su diseño, su diseño nunca me ha gustado. A mí sí. A mí en los primeros dos están horribles, pero la rana última sí me gusta, se ve padre. Y el typing es buenísimo, es agua-tierra. Ahora la línea de Machop, sí, está bien. Ese sí se lo pasó. Trae el canto, sí, está bien. Sobre todo, eh, bueno, no he visto muchos, pero Pokémon que requieran intercambio para evolucionar. A lo mejor yo creo que están más abajo, pues donde están los más rotos, ¿no? Gastly, pues es de las líneas favoritas de muchos, no de lo pronto. Sí. No, ese sí te lo iban a pedir. Lo mismo con el que sigue, Magical Vigarados. Milotic, eh, pues, esa sí le gustan los fans, creo. Sí, ese yo creo que sí debía de estar. Sí era uno que piden. Después, el Davodon. No, no, no. Qué de ser. Sí, literalmente metieron basura. Ese literalmente es basura, pero... Sí, hubieran metido otro, o sea, no es alguno que pidieran. O sea, no nos estaríamos quejando si la Pokédex estuviera completa. Sí, sí, este es el... No sé si... Yo creo que ya lo hemos mencionado a este punto de video, pero... Este, la Pokédex no está completa en Galar. No estamos opinando así a lo tonto. O sea, si nos estamos quejando de alguno, es porque otro faltó. Exacto. Y está... No sé cómo se dice su nombre todavía. Pero ese sí en Pez, me gustó mucho. Sí... Me gusta, me gusta. Igual el que sigue, ¿eh? La Roca. Con... 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 No sé cómo sigue, pero me gusta. Me gustan todas las tres. Ese sí no me gusta mucho, pero tampoco lo veo mal diseño. También Gigalith. Me gusta mucho el diseño. Ah, sí. Ese sí me gusta mucho. ¿Qué es Roca? Roca. Nada más Roca. Bueno. Ah, que sí. Quería esa Noibad y a Noibin. Ese sí me gusta mucho. Esos están padres. Están padres. Meouts. Percer. Ah, estos están bien feos. No había visto a Noibin. Bueno. No sé. Están raros. Te sacan de onda, pero así que digas feos tampoco. Y claro que tenemos al favorito de muchos. El heladito ese que tiene como 40 formas. El heladito. Está bonito, pero de alguna forma, gente, entendemos que quiten Pokémon porque algunos Pokémon ya eran un problema, no podían coexistir. Había demasiados, el competitivo de la Sentime eran todo ataques rotísimos, cambios de forma, usos de climas, así que entendemos de alguna forma. Podían prohibirlos en vez de quitarlos. Ahí tenemos a uno que obviamente no podía faltar. Pichu y Pikachu. Ese casi no lo conoce la gente. A Raichu no. De hecho no. Ahí tenemos uno que me había gustado mucho. Es la manzana esa que me gustó su forma Bakugan, pero... Uy, ese parece Bakugan. No manches en qué evolucionas ahí en plan. Es como... Parece un dinosaurio dormido. Un dragón con sobrepeso. Chale. Y ahí me quitaron las ganas. Sí, no está tan padre. Farfetch'd, Sirfetch'd, bueno, me gusta. Por fin le hicieron su evolución a Farfetch'd. Tío, se ve rara. Sí. O sea, literal, le dieron armas y ya, esa fue su evolución. Pero pues está padre. El que sí, siempre me ha gustado mucho es Toxicroak. Sí, están muy padres, Krugan y Toxicroak. Ah, tenemos la trampa para osos en Pokémon del año. No, no, está bien fea. Esas cosas van, ni le echaron ganas. De ahí, esos dos que siguen son nuevos. Nunca los había visto. Sí, creo que son nuevos. Se me hace raro, pero me gusta un poco el diseño de la evolución. Sí, está bien. Oye, güey, si te fijas, no hay muchos nuevos. Hasta se me hace fake esta Pokédex, porque... Perdón, gente, estamos haciendo un video en algo que es fake, pero... Como que faltan Pokémon, ¿no? Sí, va a estar. Pero, bro, miren, está Cursola y Cursola, yo las anuncié hace poquito. ¡Ah, este chaneke que me gusta bien! Sí, me gusta. A mucha gente sí le gustó, pero a mí no. No, a mí sí se hizo bien horrible. Te puedo apostar que va a ser la waifu de la región, la Haterene, es como... pero no tiene brazos o si? Creo que no. Se ve raro, pero está bonita. El que sí siempre he querido es a B-Sharp. B-Sharp está mi padre. Es que, no sé, como que hay una diferencia entre humanoides y estos humanoides, porque este sí está padre. Como Blazy, creo. Sí, como que lo mezclan con metal y algo así como de su tipo. Que se vea orgánico. Sí. Es que, por ejemplo, este no se ve tan orgánico, pero está hecho para eso, es así como de acero. Wisin, me gusta su forma de ganar este chistoso sombrero. Sí, y su habilidad dicen que es muy buena, o sea, anula todas, por lo que yo entendí. El gordito no podía faltar. El gordito ese no podía faltar jamás en la vida. Rublet, Moriari, Braviary y Mandibus. Sí, están padres, van a ser pareja. Mira, no los había visto, entonces sí tenemos otra ave. Pero... Perdón, gente, soy muy fan de Staraptor y de PDT. Te diría que hay esperanza para ellos, pero ya se está acabando la lista. Sí, ya cada vez el scroll baja menos. Sable y Mawel, dos vatos que les quitaron su mega, van a perder mucho potencial. Lucario, eh, sí, pues ese sí es de los favoritos. Sí, sí, la verdad, sí. Lucario tenía que estar, sí o sí. Este es de los ejemplos que son, pues, Pokémon buenos humanoides. Sí, también, eso te iba a decir. Este es nuevo, ¿no? El elefante. El elefante con cara de polla. Chaval, es que sí, como que no tienen forma. O sea, la nariz... O sea, sí, ya sé que la nariz es muy grande porque la hacen, o sea, quieren exagerarlo. No, pero... Sí, Charlie, ya está acabando la lista, gente. Sí, de ahí al PDT, otra de la región. Ese sí está feo con canas. Es que no sé, sí tiene cara así como de que lo espantaron. Es así como una gaviota, esas que están medio locas. A Toxel y su evolución sí quiero utilizarlos, pero... Me gustan. Se me hace un poco extraño, pero me gustan. Supongo que por su nombre va a ser veneno eléctrico, ¿no? Toxtricity, sí. Y Silly Cobra, Zandaconda. Me gustan. Ah, Haxor sí me encanta. Es de mis favoritos. Sí, es de los mejores atacantes. Ah, es físico. Sí, es dragón puro. Es de los poquitos dragones puros. El Ponyta de Galar. El Rapidash no lo veo como una forma de Galar. No. O sea, será así como bien inventado. O sea, por qué no sé, al menos en la séptima sí era así como de ah, cambió por la región o algo así. Me hubiera gustado que el cabello de colores hubiera sido como que fueguito. Así siento. Ah, del verso, padre. ¿Sigue guardar el tipo de fuego? Creo que no. Hada puro y... Supongo que es Hada. No es Hada, es psíquico. Olvíjalo. ¿Qué? Sí. No es Hada. No es Hada, es psíquico. El nuevo Pikachu, muere pico. Sí, el nuevo... Ah, ahí no están las copias de Pikachu. Ah, espera, sí está Toguedemaru. Toguedemaru está. Ah, qué bonito. No están los Minimi Puzzle, pero en eso nadie lo va a extrañar, la verdad. Exacto. Me gustó Fanly porque son varios Pokémon. Pero no entiendo. Hace cuenta que son como cositas circulares. Es como un bicho. ¿Pero cambia de forma o así se queda? No tengo idea. Creo que va a ser algo como el pez, Whiskas, ¿cómo es? Ajá. Que se reúnen y forman ese bicho. El nuevo Frost Mod. Son como... Bolillas. Bolillas, ándale. Está padre. Me gustó. Este no. Pulpo tipo lucha. Se ve raro. Se ve raro. No tiene tercera evolución, ¿no? Ah, yo sí le veía una tercera. Espera. ¿Qué? Te había dicho que estaba confirmado. Es que ni me acuerdo cómo se llama. Es Tatler. Este. Y no está en la lista, ¿verdad? No, no está. Mmm. Sospechoso. Es fake esta cosa. Puede ser, pero... No creo. No creo. ¿Cómo dices? Es que no... Es que... Ah, no, sí. Se habían confirmado como 400 Pokémon Approx, ¿no? A lo mejor la lista lo están hasta ahorita, ¿no? Puede ser. Puede ser. Bueno, discúlpenos, gente, si no es así, pero... Podemos apostar que más o menos este es el momento posible. Es muy creíble, es muy creíble. O sea... Me lo creo porque, o sea... Todo se ha filtrado y va así como en orden. Mr. Mine. Acá Mr. Mine. Yo vi un meme que dicen que el Mr. Mine, el segundo, se parecía al señor del bigote de... De fe de lobo. ¿No te parece? De ahí tenemos a la versión este... ¡No! ¡No, no! ¡Está bien feo! Bueno, el Darumaka está bonito, pero el Darmanitan sí está horrible. Dos piedras, un pingüino. Este literal es un pingüino con máscaras. Ya, por aquí abajo le vi la forma alterna. ¡Chale! Sí, ahí hemos pedido. Y ahí tenemos... Este es... Como que me ha llamado la atención, pero creo que... Este está bueno. No tiene evolución ni nada. No, creo que va a ser dragón a cero. Ah... Ahí vienen los fósiles, ¿qué te dije? Ah... Un amigo me dijo que según se fusionan los fósiles. Y ya tú... Como que tienes al que quieres. Ah, pues... Espero... Se pueda completar. Es que no me gustan que estén combinados así. Sí. Ahí tenemos al favorito de todos. Este gente... No sé, este sí se vio muy fanservice. O sea... Yo soy el fan número uno de Charizard, pero... Este sí se vio muy fanservice porque lo metiste a él y nada más a él. O sea... Sí. O se hubieran metido unos más para disimular. O sea... Podríamos quitar... Infinidad de Pokémon de aquí para meter más iniciales de otras regiones. O sea, ¿por qué solo Charizard? O sea... Y no olviden que le dieron un Dynamax. Ah, no. Un Gigamax. Ándale. Silvali me gusta. Siempre lo he querido usar. Ah, está más... Puede cambiar de tipos. Llegando al final tenemos a esta cosa... Que... El Drip es bien raro. Sí. Está chido. Parece una especie de Kangaskhan por... Ah, no está Kangaskhan tampoco. No. No, no, no. De hecho, ahora mismo estoy entrando... A ver, la lista de todos los Pokémon para ver cuáles faltaron. Y si te das cuenta... Faltan legendarios de otras regiones y hay muy poquitos legendarios de esta región. Lo cual me incita a pensar un poco más que es falso. Pues... Puede ser, pero sí habían dicho... Bueno, yo había entendido que sí eran menos de 500. Y ya con los Pokémon legendarios tenemos a Zacian, Samacenta, Eternatus sí me gustó mucho. Eternatus está muy padre. Y bueno, las formas alternativas pues claro, no hay mucho que comentar. O sea, tienen que estar ahí. El pingüino. El pingüino, no, sí. Se pasaron de lazo con el pingüino. O sea, ya no le echaron ganas. Tenemos al Pikachu malvado. El Wiskas y los Voltorb. Y bueno, aquí tenemos la lista. Probablemente fake, pero tal vez... Más bien lista hasta ahorita. En desarrollo tal vez, ¿no? Pero es que sí, o sea, yo creo que a lo mucho, a lo mucho, a lo mucho... Faltaron unos 100 Pokémon. Pero tirándole a que le echaron ganas al juego. Híjole. Con eso de que se pasan seis meses programando pasto. Pero no, es que de plano sí faltan muchos Pokémon. Faltan así. Este... Pitjot. Adamparos. Agron. Giracross. Bueno, pues esperamos les haya gustado. Y déjenos su opinión. Si su Pokémon favorito fue programado o no. En lo personal, pues mi favorito es Typlotion. Y no. No fue programado. Porque metieron a una lagartija. Chari. A Chari. Y de tu parte. Cierta lagartija como favorito. Pues de mi parte, pues yo... Ya sabes que... Que soy un maldito sigue moda. Y mis favoritos son Jengar y Charizard. Así que pues... Tuve suerte de que existan. Y bueno, si... No se desanimen. Recuerden que si su Pokémon favorito no fue programado. Sí fue programado Stantler. Que no está en la lista. Exacto, no está en la lista. Pero... Sí, sí está confirmado. Miren gente, yo creo que... Si la queja es muy grande... Puede venir una actualización. O sea, realmente... Ya estamos en una época... Por ejemplo, al principio había limitaciones con que... Pues los juegos eran cartuchos. Y era difícil... Actualizarlos. Y no todos tenían una conexión a internet. Pero pues ya estamos en el 2019. Y ya la Switch es otra consola. Así que pues... La actualización... Este... Podría ser muy real. Que amplíen la lista de los Pokémon. Aunque lo dudo. O sea... Porque realmente no tenían razón para recortarla. Pero bueno. Exacto. Y bueno pues ya. Suscríbanse al canal de Alucard. Que siempre está. Ya te acá Alucard gente. Este... Ya voy a subir videos. Perdón. Siempre está para apoyarnos. Y bueno ya. Nos vemos. Comenten igual que... Inicial van a elegir. Yo creo que me voy a ir por el conejo. Creo que es el... Mmm... No sé. Yo por el... Chango. Si no mejor lo dejo en la caja. Y ya. Sí. Yo en mi... Bueno sí. Bueno gente. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.